Hoy vamos a hablar del segundo estímulo económico, de los 600 dólares que se supone que han aprobado para cada persona en los Estados Unidos. Les voy a contar cómo les han mentido y cómo los han engañado. Santa Claus is making a list, I've checked it twice y yo les voy a decir hoy Who's been naughty and who's been nice en su canal Mática de Plata. De verdad que nos siguen tomando el pelo en este país. Quiero que ustedes escuchen esto. Dentro del segundo estímulo económico, dentro del segundo paquete de estímulo, aprobaron lo siguiente. Para Pakistán, 15 millones de dólares para el apoyo a la democracia y aparte 10 millones de dólares más para programas de género. Eso está en la página 1486. Si no me quieren creer pueden ir a buscarlo ustedes mismos. 170 millones de dólares para Vietnam. Más 19 millones de dólares adicionales para programas del medio ambiente. En la página 1476. Una cantidad no especificada para continuar apoyando los programas de educación mixta. Hombres y mujeres en Kabul, Afganistán. En la página 1477 lo pueden ir a ver. Más de 198 millones para Bangladesh, que incluyen 23.5 millones de dólares para el apoyo de refugiados. Está en la página 1485 de este bill que se acaba de aprobar que el presidente Trump no quiso firmar. Ok. 453 millones para asistencia para Ucrania. En la página 1500. 89 millones de dólares. Oigan bien, esto es lo más loco de todo. 89 millones de dólares para el mantenimiento de los muebles del Senado. Señoras y señores, le siguen tomando el pelo a la población americana después de tanto esperar. Esto es con lo que han salido. Y a usted lo único que le están dando son 600 dólares. Mientras el país suma números de casos de COVID, mientras restringen restaurantes, mientras restringen hoteles, estos congresistas, estos políticos, en su mayoría los demócratas, han decidido otorgar cualquier cantidad de billones de dólares para el exterior. Tengo entendido y por lo que he leído brevemente, solamente entre Siria y dos países más árabes se llevan un trillón de dólares. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que Siria se lleve un trillón de dólares si a usted le están dando 600 dólares. ¿Qué cabe destacar? Son 600 dólares de su propio dinero. A usted le está dando 600 dólares su propio dinero y a toda esta gente le están mandando billones y billones de dólares de tu dinero. Ahora muchos de ustedes inteligentemente se preguntarán, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no nos dan más dinero a nosotros? ¿Por qué no le están dando más dinero al jubilado, al veterano, al que está retirado, al que ha pagado taxes toda su vida? Es el dinero de ustedes mismos. ¿Por qué no hay corazón con nosotros? Después de tanto esperar, ¿cómo se le ocurre al Congreso solamente darle al pueblo americano 600 dólares? Pues señores, déjenme decirles que este es el truco más viejo que existe en el libro. Pero antes de que les diga por qué están haciendo esto, y ojo, quiero decirles, esto es hecho intencionalmente. Ellos han podido haber aprobado más dinero para la gente. Y ahí yo les voy a decir por qué no lo quieren hacer. Esto es by design. By design, por diseño, ellos han tardado al propósito querer pasar un estímulo económico. Y no solamente que se lo han tardado, sino que solamente les han dado 600 dólares. Pero antes de que les diga, quiero atender ahorita a muchísimos comentarios que van a ver en la parte de abajo. Pero qué egoísta eres, qué malo eres. Pero es que hay que ayudar a los demás. Se te ve toda la maldad que hay en tu corazón de no querer ayudar a los demás. Esto no se trata de querer o no querer ayudar a los demás. Esto se trata de darle 15 millones de dólares para el apoyo a la democracia a Pakistán. A Pakistán. En verdad, ¿ustedes creen que con 15 millones de dólares o con cualquier cantidad de dinero van a traer democracia a Pakistán? Una cantidad no especificada para apoyar programas de educación mixta entre hombres y mujeres en Kabul, Afganistán. Señores, en Afganistán a una mujer se le ocurre abrir la boca y la matan a pedradas. 170 millones de dólares para Vietnam, para programas del medio ambiente. No estamos hablando de niños con hambre aquí. Estamos hablando de que están mandando dinero para programas inexistentes para que después sea regresado al bolsillo de los congresistas. No se dejen engañar, señores. Este es el truco más viejo del libro. También voy a atender los comentarios de una vez de las personas que dicen, eso es mentira. Los restaurantes sí están abiertos y los hoteles sí están abiertos. Claro que están abiertos. ¿A quién le tenemos que agradecer? A la dictadora Gretchen de Michigan. O al zar de Andrew Cuomo en New York. O al llorón del amigo de Blasio en Nueva York. Que por cierto, cabe destacar que el señor de Blasio, mayor de New York no se llama de Blasio, se llama Warren Wilhelm. Se cambió el nombre en el 2001 para aquellos que no saben porque sabía que no hubiese podido ganar jamás en su vida una elección. ¿A quién le vamos a agradecer de estos tres brillantes personas? Donde dijeron de que sí, los restaurantes se pueden mantener afuera siempre y cuando y coman afuera. ¿Cuál de estos tres imbéciles fue el que se le ocurrió decir que los restaurantes pueden atender a personas pero afuera cuando está haciendo 11 grados en el medio del invierno? Dumb asses. Try sitting outside a comerse un sándwich. Ni con un heater pueden sentarse afuera con 17, con 20 grados a comer. Entonces mientras ellos agarran y estrangulan a todos los restaurantes. Entrangulan a todos los hoteles donde por cierto, cabe destacar, la mayoría de los latinos trabajan ahí. Ustedes le están mandando 15 millones de dólares a Pakistán para que sepan que es un hombre y que es una mujer. Antes de decirles quién está en Santa's Naughty List and who's in his nice list, les voy a decir por qué hacen esto. Señores, esto es hecho by design. Esto es hecho intencionalmente. ¿Por qué? Porque nosotros no les servimos a los políticos cuando estamos floreciendo. Nosotros no les servimos a los políticos cuando estamos bien. Ellos necesitan que la población esté pasando trabajo porque de esa manera ellos van a garantizar de que seamos dependientes de ellos. ¿Quiénes están en la lista de los niños malos de Santa Claus? Bueno, si usted es una de esas personas que justifica o está de acuerdo con que se mande un cheque por cualquier monto para cualquiera de estos países antes de que se utilice ese dinero. Aquí en los Estados Unidos usted está en la lista mala. Y no solamente que esté en la lista de los niños malos, sino que también a usted el dinero no le duele y tampoco lo necesita. Porque hay cualquier cantidad de personas ahorita en los Estados Unidos que les han cortado la luz. Muchísimos padres no van a tener ni siquiera dinero para poderle dar regalos a sus hijos y ni siquiera hablemos de comida. Entonces, si usted es una de esas personas que aplaude este logro de que por lo menos se le den algo a los países exteriores, usted es una de esas personas que está en la lista mala. Si ustedes creen que las personas que siguen en la lista de los niños malos son los congresistas y los senadores, pues están equivocados. Las personas que siguen en la lista mala de Santa Claus, de los niños malos que se han portado mal este año, son ustedes. Somos nosotros por seguir creyendo en congresistas y senadores. Por no hacer nuestra tarea, por no sentarnos a leer, por no sentarnos a analizar lo que nos están diciendo. Porque de manera inocente creemos que muchísimas de estas personas en Washington tienen la mejor intención hacia nosotros. Y no lo es. Por eso, señoras y señores, tenemos que todos los días hablar de inversiones, tenemos que hablar de dinero, tenemos que entender cuál es el modus operandi de los retiros en este país. Y eso es a lo que voy a través llevar mi canal. Me había tomado un tiempo, no solamente para descansar, sino también en los últimos videos hablar mucho de política, porque me parece que es un tema necesario. No podemos hablar de dinero, no podemos hablar de inversión, no podemos hablar de comprar casas, no podemos hablar de nada de eso si no entendemos la dinámica detrás de la política. Entonces, con eso, señoras y señores, muchísimas gracias. No olviden darle like al video, hacérselo llegar a otras personas, suscríbanse, denle a la campanita de notificación. Si tienen algún comentario, ustedes saben que yo siempre les estoy respondiendo. Me interesaría muchísimo escuchar su opinión. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto.